De acuerdo a los últimos resultados de la evaluación de aprendizaje SIMSE 2017, matemáticas es una de las áreas más estáticas o con un aumento mínimo entre los escolares. Por esta razón, el Instituto Superior de Comercio utiliza el juego para mejorar estos indicadores. Desde este año hemos incorporado clases, mira, no más de dos veces al mes, en que los niños desarrollan actividades donde vuelve el ensayo y error. Tú te diste cuenta que resolviste el problema y estuviste probando la mejor solución. Y en el probar la mejor solución tiene que ver con la comprensión del problema y el ensayo y error como metodología. Los estudiantes son los más entusiasmados con esta iniciativa, ya que dicen se divierten y al tiempo pueden comprender mejor los problemas que le plantea la materia. Hay personas que les cuesta matemáticas clásicas y con este juego, como es más divertido y más didáctico, te enseña a hacer todo tipo de ecuaciones, potencias y de una forma más interactiva para que no sean tan fome las clases. Porque hace pensar más y además no te espera cuál es el juego, así que hay muchas diferentes. Hemos aprendido más cosas nuevas. ¿Te han gustado? ¿Te han gustado? Sí. ¿Te parecen más interactivos? Sí, son más entretenidos. Los estudiantes de enseñanza media tienen durante su jornada escolar un tiempo para divertirse y seguir sumando, restando y analizando, pero de una manera novedosa, aunque no por eso más fácil.